Me dices que te vas, me dices que te vas Pues anda vete corazón, no sabes amar el caprichoso corazón Todo lo que entregué, todo lo que te di, no lo supiste valorar Pues todo se acabó, porque tú ya te vas Yo sé que un día lograré olvidar el amor que te di Pero tú llorarás, dicen que sufrirás, muy caro pagarás Porque yo no estaré ¡Un, dos, tres! ¡Hasta atrás! Yo sé que al final te lograré olvidar y así seré muy, muy feliz Pues yo sí sé amar con todo el corazón Yo te entregué todo mi amor en sincero, sí Nunca pensé que eras un ser, pero más bien Yo sé que un día lograré olvidar el amor que te di Pero tú llorarás, dicen que sufrirás, muy caro pagarás Porque yo no estaré Ya 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 no estaré Yo sé que un día lograré olvidar el amor que te di Pero tú llorarás, dicen que sufrirás, muy caro pagarás Porque yo no estaré Y no estaré No estaré Porque yo no estaré Y no estaré Ya no estaré Gracias por ver el video.